Pasa el tiempo y no te veo Dime dónde estás, dime dónde estás Que traño el bellacao, las noches de perreo Dime dónde estás Dime dónde estás Que ando mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Desde que te desnudaste, a mi mente te mudaste Estoy puesto pa' repetir lo de tú y yo en el balcán Del hotel con un bled No te encuentro en ninguna aplicación Dime si fue que volviste con aquel cabrón Porque a mí no me molesta ser tu chillo Tú no eres monja, ni yo monaguillo Me tienes loco, ese culo estoy en pillo Si se abre un only friend, la baby se hace millo Y ella es loca Con que le haga cosas con mi boca Hace tiempo no la veo y ella toca Me tienes mirando la foto de cuando chingamos Bonitos recuerdos de cuando nos escapamos Nos comimos en el carro, al cuarto, ni llegamos Te desnudaste, a mi mente te mudaste Te desnudaste, a mi mente te mudaste Te desnudaste, a mi mente te mudaste Gracias.